Música Siempre querés estar, vivís el día, no tengo que ser más, yo no me supo hasta donde querés llegar Parece ser que una piel, nueva es la aventura y hay que evitar la verdad, no tengo que ser más, yo no tengo que ser más, yo no tengo que ser más Música 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 Música